No le gustó la güey, ¿no? ¡Vamos! ¡Arriba, bro! No le gustó la güey, ¿no? ¡Arriba, bro! ¡Arriba! ¡Arriba! Chiqui, wow, man Ese barrio En la plaza Dale, dale, dale ¡Yo! No hay mano pa' nadie No hay mano pa' nadie No hay mano pa' nadie No hay mano, no hay mano, no hay mano No hay mano pa' nadie No hay mano pa' nadie No hay mano, no hay mano Ya no hay mano, ya no hay mano con ninguno de ustedes Ya no hay mano con políticos, pues nadie les cree Ya no hay mano de curita, pues están donde nos geren Se les queman las iglesias, pues ya nadie los quiere Policía chupa suela, se los baja, ¿dónde puede? Les cabe todo, se les cae todo Pajarones, chupa luma, no me olvido de usted Les cabe todo, se les cae todo Malditos los cerdos, que roban al resto Se aparan en ley y se abusan de esto Es por esto, critican al fraite por no salir resto Si cuando fueron chicos, abusaron de esto Son putos en el negocio y perverso Y es por esto que Va a quedar la caga, va a quedar la caga Va a quedar la caga y nadie la va a parar Va a quedar la caga, va a quedar la caga Va a quedar la caga y nadie la va a parar Llegó el momento de no más Mi gente, hasta aún más que aburrido Estamos claro Antipocritas que apoyan a mi espalda Delero excesivo en sus cuentas A costa de la sumisión De la humanidad Y va a quedar la caga, y va a quedar la caga Esto acaba de empezar, esto acaba de empezar ¿Por qué son monopolios o pornos? Esto sí que les excita Con el poder hacen pornos Y va a quedar la caga, y va a quedar la caga Esto acaba de empezar, esto acaba de empezar No sé nada yo, usted ya escuchó La 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 la, salud mi bro No sé nada yo, usted ya escuchó La 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 la, no hay mano pa' vos Me voy por el tercer retiro espiritual Total, ya no me queda nada pa' sacar Si no su mano resta, si no abre su mente Mejor guarde silencio, así se ve más decente No hay mano pa' ti, ni menos para seguir Perdiendo el tiempo, hay gente que nunca aprendió A vivir No hay mano pa' usted, que siempre quiere ganar Un kilo de horas extras mientras salas a pasear No hay mano pa' usted, que siempre viaja en avión Con viáticos excesivos que mi sueldo pagó No hay mano pa' usted, siempre quiere zapar Regalando cajitas para el voto ganar No hay mano pa' usted, siempre quiere ganar Si te casas con tu prima, el anticristo nacerá No hay mano pa' nadie No hay mano pa' nadie No hay mano, no hay mano No hay mano pa' nadie No hay mar pa' nadie No hay mar pa' nadie